La Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz exhorta a la población en general a no utilizar los cigarrillos electrónicos, pues podría tener repercusiones en la salud. El cigarro electrónico o vapeador es un dispositivo de inhalación diseñado para simular el consumo del tabaco sin quemarlo. El vapor que emite en dichos aparatos contiene metales como el níquel, cromo y plomo, sustancias que pueden producir irritación de ojos, garganta y pulmones. El uso del cigarro electrónico debe ser bajo estricta supervisión de un especialista, ya que este puede ser indicado sobre pacientes que han llevado diferentes terapias para dejar de fumar.